Amigos del mundo Llegó Navidad Y aún tengo esperanza Que todo cambiará El odio y la guerra Por el amor y la paz La ira por calma Y el hambre por pan ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Navidad! Que todos tus sueños Los puedas lograr El tiempo está oficio Para meditar Tendernos la mano Amar y perdonar Estar todos juntos En torno al hogar Hacer nuevos votos De fe y amistad ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Que reine en tu alma La paz y hermandad Amigos del mundo, llevo Navidad Y aún tengo esperanza, que todo cambiará El odio y la guerra, por el amor y la paz La ira por calma, el hambre por pan ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Navidad! Que todos tus sueños, los puedas lograr Amigos del mundo, llevo Navidad Y aún tengo esperanza, que todo cambiará El odio y la guerra... ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!